Aunque no me conozca yo, te hablaré de mi pasado De mi pasado triste, sí, de mi triste pasado Aunque no te conozca yo, yo de ti me he enamorado Aunque parezca raro, sí, aunque parezca extraño Te diré que una persona fue muy dura conmigo Y acabó totalmente mi vida Me dejó perdido en mi camino y triste me quedé Mira el cargo que pagaron sin haberlo merecido Siento tan bueno y sincero con ella No se guanquilan las cosas tan bellas Que engañado le entregué Pero yo sé que tú eres distinta Pero yo sé que tú me amaras de verdad Pero yo sé que tú eres distinta Pero yo sé que tú me amaras de verdad De pronto no crees lo que digo Y no te culpo Apenas normal que no dudes Es apenas justo Te conozco tu vida amor Tal vez te pasó lo mismo Si tú fuiste engañada así No sé cómo te ha ido Te diré que una persona fue muy dura conmigo Y acabó totalmente mi vida Me dejó perdido en el camino y triste me quedé Mira el cargo que he pagado sin haberlo merecido Siento tan bueno y sincero con ella No se imagina las cosas tan bellas Que engañado le entregué Pero yo sé que tú eres distinta Pero yo sé que tú me amaras de verdad Así es, no gracias